La verdad que es una acción muy importante que pudimos lograr 149 autores que tuvimos el entendimiento de la importancia de dejar el legado nunca más y bueno, sobre todo para Misiones, que no había material ni documento ni historia escrita desde las voces de los protagonistas de aquella historia y ahí, Padilla, creo que la importancia de este legado nunca más desde las voces de los protagonistas. Este documento histórico estaba disponible para todas las escuelas primarias, secundarias y para todas las universidades y va a servir para puntapié, para seguir investigando, para seguir avanzando con toda la historia que todavía falta contar en mí. Gracias por ver el video.